Hola amigos, acá les voy a dejar lo que me costó recuperar el carpincho que hicimos en el video anterior con Alan. Bueno, la verdad que se hundió el carpincho, el arroyo estaba helado, no acompañaba el día. Como verán, por parte tuve que agarrar un palo, porque por parte era zona baja, por parte estaba muy hondo, y en algunas partes la verdad que el arroyo estaba más de 2 metros y pico de hondo. Y les voy a ser sincero, no sé nadar. Así que después de tanto sacrificio decidimos aguantar. Hicimos un pequeño receso, una picadita con Alan, charlamos un rato, volvimos y ya había flotado. Igual lo habíamos esperado un poco más adelante, porque nuestra idea era que flote y lo rescatábamos más adelante en el carpinchito. Pero bueno, terminamos de hacer un pequeño receso, volvimos de vuelta al lugar donde lo cazamos, y estaba justo en la orilla del arroyo, así que lo pudimos rescatar más fácil, por suerte. Les dejo este video para que vean que no es solamente pegar un tiro y agarrar al animal, cuesta mucho recuperarlo. Y después ni hablar, toda la camioneta que hicimos hacia el vehículo, la verdad que fue un sacrificio grande. Me pegué un lindo golpe que nos salió en el video. Tengo una pierna hinchada, la rodilla, parece que tengo una rodilla gemela al lado. La verdad que fue un día, estuvo linda la casa, pero fue bastante sacrificio. No vale la pena, digo, que nos metemos los dos al agua, así que yo voy a quedar acá mirando. ¿Eh? Nada, no, más allá está, boludo. Más allá está. Está hondo. Búscalo para allá, búscalo para allá. Búscalo con el palo. Búscalo para allá, búscalo para allá. Búscalo para allá. Para ahí tiene que estar. Sí, búscalo con el palo ahí. Está hondo ahí. No, está mal a ver lo que se vuelve. Me parece que es hinchado. Me parece que es hinchado. A la vuelta va a tratar. Sí, sí, desde que vayamos para allá y volvamos ya va a estar flotando. Ahora lo agarramos la vuelta. Sí.